Mi hermano está estable clínicamente porque gracias a Dios todo su organismo está respondiendo bien, está sin respirador, o sea, él come por boca, ahora le pusieron una sondita para reforzar, digamos, pero él está estable clínicamente, él necesita que lo trasladen a un hospital especializado, en estos casos de quemados, el porcentaje de sus quemaduras es muy amplio y tiene una parte de casi un 20% de quemaduras de distintos grados, o sea, más profundas, el 20% son las más graves, el total creo que es un 60%, pero las más peligrosas, digamos, son casi un 20%, nos dijeron hoy en el informe. Él necesita que lo deriven, pero el Hospital de La Plata y en el Gran Buenos Aires, en este momento no pueden recibirlo porque no tienen el especialista para que lo atienda, o sea, él necesita una atención constante y no está el profesional, no sé, por temas de paros, o no sé, realmente no sé, ni me interesa, pero sé que no lo pueden recibir, por eso nosotros lo que necesitamos es si la municipalidad puede intervenir para ayudarlo. El Hospital Pena nos están diciendo que mientras antes lo saquemos de acá es mejor por las infecciones que hay, entonces acá en el Hospital Pena no lo pueden tener y en el Hospital de La Plata o en el Gran Buenos Aires tampoco lo pueden tener porque no lo pueden atender, entonces no nos queda otra que pedir eso a nosotros. ¿Cómo lo está viviendo la familia? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Estamos abatidos, abatidos. Yo te puedo hablar entera por fuera porque yo sé lo que tengo que decir y qué es lo que tengo que hacer en este momento. El afectado, el afectado es mi hermano. Esto nosotros, otros los ven como que es otra persona más que se quemó a nosotros. Nunca nos pasó algo así, o sea, no lo vemos de acá de lejos ni es una película. Es la vida de mi hermano.